Hola amigos, este es el tercer video de desafíos avanzados. Sensacional lo que les voy a mostrar de acá. Aquí tenemos una Miltoniopsis vexilanii, que es un poquito clara, es una belleza, pero o le dicen también Josefina. Es una planta que viene de Tierra Fría, el origen, pues, esta está encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es una planta colombiana, dice que también vexilaria está en Ecuador, no creo, yo creo, pero no soy, no sé, no sé, pero es una planta que se encuentra mucho en Colombia. Aquí tenemos una planta que, ah, bueno, esta, ¿dónde puede encontrarse? Se puede encontrar en Ituango, en Santa Rita, se puede encontrar en el Valle del Cauca, se puede encontrar en la cordillera occidental, encima de 1.800 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos otra plántula, que tiene nomás dos florecitas, que se llama Miltoniopsis fanelopsis. Esta se encuentra en los Santanderes. Es una planta que se encuentra, también todas son epífitas, y esta se encuentra más abajo, más caliente. Es una planta que está sobre los 1.200, 1.200, 1.400 metros, y está encima de los 2.000, 1.800, 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y estas plantas las juntaron, las polinizaron. Aquí tengo un palillito, que lo voy a hacer ahorita, lo vamos a polinizar, para enseñarles a ustedes cómo se puede polinizar. Muy bien. Y nace este hijo de la mitad. Nace este hijo de la mitad, que es un híbrido, entre Miltoniopsis vexilaria, con Miltoniopsis fanelopsis. Listo. Esto es una obra hecha por el hombre, y que la verdad, les quiero empezar a ir hablando, de cada uno de las características y particularidades de cada uno de ellas. Empecemos. Entonces, esta Miltoniopsis vexilaria, no es tipo, porque normalmente son más rosaditas, esta planta, que heredó el papá a su hijo, heredó la forma de la flor, heredó la forma de la flor. Miren, la forma de esta Miltoniopsis vexilaria, es muy parecida a la híbrida. Listo. Si la vemos en tamaño, es muy parecida a la híbrida. Listo. Muy bien. Ahora, ese es lo que heredó de la fanelopsis. Ahora, vámonos para la fanelopsis. Aquí también, aquí ya que estoy viendo esto, pero ahorita mira, ahora vamos a ver, ¿qué heredó de la fanelopsis? Heredó las pecas, las rayas, no la forma, solamente las rayas. Listo. Entonces, aquí estamos viendo que heredó las rayas. Pero, ¿qué más se heredó de esta fanelopsis? Heredó el número de flores en la inflorescencia. Aquí vemos que esta tiene dos florecitas. En la inflorescencia nacieron dos flores. Y aquí vemos que nacieron tres. Aquí vemos que van a nacer tres. Listo. Entonces, el pecado de esta es que me heredó menos flores, pero la tamaño y la forma de la vexilaria. Ese es un híbrido y también, ¿qué más heredó? Miremos las hojas de estas vexilarias. Miremos las hojas de estas fanelopsis. Mintoniopsis, fanelopsis, mintoniopsis, vexilaria. Heredó una hoja intermedia de los dos. Listo. Más grande la hoja que la fanelopsis y más chiquita que la vexilaria. Listo. También, entonces, ¿qué más heredó? Heredó lo que estaban buscando los híbrido de los híbrido. Heredó hábitat. Heredó que tú si vives entre esto se produce entre 1800 metros sobre el nivel del mar a 2200 o 2300 metros sobre el nivel del mar. Y está entre los 1000 y 1400 metros sobre el nivel del mar. Y aquí tenemos una planta que puede estar entre los 1200 y 2000 metros sobre el nivel del mar. O sea, que logró la persona que hizo el híbrido logró sacar plantas para unos diferentes lugares de vida que antes no se podían tener miltoniópsis en los hogares. Entonces, es fantástico el desarrollo y los retos de los híbrido lograr sacar plantas para que una persona que estaba en un lugar de vida antes no podía tener miltoniópsis y ahora sí lo puede tener. Entonces, eso es grande, eso es una locura lograr tener plantas de esas características porque yo me acuerdo que yo tengo un amigo que se llama José Fernando Londón de Manizales que él vivía en la ciudad de Manizales y él se pasó a su zona de vida a un lugar más caliente. Entonces, él me regaló sus miltoniópsis vexiláneas porque ya no las puede tener en su zona de vida y ya se puede dar el lujo de tener híbridos como estos porque en esa zona de vida que es más caliente le da la miltoniópsis panelópsis y ya puede tener este tipo de híbridos porque allá se le pueden producir perfectamente en su casa en las afueras de Manizales en un lugar precioso que tienen que conocer porque la verdad ahí tienen la colección de orquídeas sensacionales. Bueno, entonces, ¿cómo se hibrida miltoniópsis para que ustedes aprendan? Bueno, ahora, yo tengo al lado unas miltoniópsis que ya ustedes empiezan a ver, todas estas, esos son híbridos que ustedes empiezan a ver una gran cantidad de pecas distintas, todos esos híbridos desde aquí, desde esta planta que empiezan como primer híbrido, un híbrido primario, ya empiezan a mezclar con más colores y así se logra tener la diversidad de colores por estos híbridos iniciales que empezaron a nacer con esta miltoniópsis vexilaria, con estos híbridos a ir teniendo más y más flores. Como vemos aquí que este es un híbrido secundario, ya son plantas con cuatro flores o miren estos otros que son otros híbridos que han ido desarrollando con cuatro flores y más pero con unas pecas diferentes. Entonces, cuando los hibridadores empiezan a buscar nuevas colores, nuevas estrategias de floración, ahí empiezan a conseguir plantas mucho más especiales como esta en línea, mostremos esta, miren, la cantidad de colores oscuros que ya pueden ir teniendo al empezar a hibridar una cantidad de plantas que antes esto era imposible tenerlos en nuestras colecciones. Entonces, miren estas, todas estas, por ejemplo, estas pecas, todas estas rayitas, miren, unas mucho más rayadas como esta o esta súper rayada que hagan de cuenta que parece una phanelopsis, miren, más o menos, miren, de ahí vienen todas esas razas. Entonces, es increíble que las personas que se dedican a la hibridación logran tener una gran diversidad como esta. Ahora vamos a enseñarles a hibridar. Vamos a coger el polen de esta, Nina me dijo, cojámoslo con el palillo que es que mis uñas están muy feas, entonces vamos a sacar el polen en los polines de acá. Si ven, los polines en la punta del pincel, ahí está que se me cae. Se les va a mostrar en contraluz con mi camisa para que lo vean. ¿Si lo ven? Ahí están los polines. ¿Si lo ven? Ahora vamos a ponérsela a una phanelopsis. A una miltoniopsis phanelopsis. Entonces aquí, no sé, se lo vamos a poner en la parte femenina que es aquí bajito. No sé si se alcanza a ver. ¿Me dicen cuándo? Ahí quedó pegado, no sé si apunta bien. Yo voy a soltar para que no tiemble yo tanto para que a ver si son capaces de verlas, que hay que ir, ya quedó polinizada. ¿Correcto? Muy bien. Así es como se efectúa la polinización en las miltoniopsis. Entonces, la técnica es que uno con las mismas babas, ya, con la baba que tiene aquí en la, en la, en el palito, se nos pegan muy fácil los políneos. Vamos a sacar otro políneo de otra para que ustedes vean cómo se hace. Meten babas y simplemente, ese es cuando. ¿Ya? vamos a sacarla aquí la luz a esta. Vamos a ponerlo en contra luz, contra mi camisa. listo, siempre los políneos son dos en miltoniopsis. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, amigos, espero que hayas aprendido a polinizar y a saber cuál es la estrategia que tienen las personas que hibridan. Porque son muchas las estrategias. Uno, colores. dos, climas, tener más climas. Tres, que duren más. Cuatro, arquitectura diferente de las plantas. Todo, una gran cantidad resistencias a plagas y enfermedades. Hay muchos por qué polinizar o tener nuevos híbridos para que usted, que le gusten las orquídeas, tenga una planta que le dure más florecida. Una gran cantidad de alternativas. Espero que te haya gustado este video. Espero que le des like. Espero que lo compartas con tus amigos y aficiona a todos tus amigos a este maravilloso mundo que son las orquídeas. Y yo, Daniel Piedraita, en Alma del Bosque, estoy listo a enseñarte, a apasionarte, a que todo lo que tenga que ver con orquídeas, yo te pueda ayudar. Un placer que esté súper bien. Gracias. Gracias. Gracias.